Se me hace un torneo muy bonito, muy importante, que es un torneo internacional, el cual queremos ganar. Se nos ha tocado equipos del MLS y ahora nos tocó el semifinal con América, un pacto muy disputado, muy parejo. Yo creo que es muy importante que siga habiendo este tipo de torneos. Yo creo que igual ellos van a ir con todo. Les mostraron igual que nosotros desde el primer partido yendo con equipo completo a jugar. Yo creo que también van a ir por ese título porque ellos también lo quieren igual que nosotros. Va a ser un partido muy bonito, un partido muy parejo. Esperemos en Dios que no nos pueda mostrar el título para acá. Bueno, siempre lo platicamos antes del torneo, las competencias que tenemos. Nos ponemos nosotros de objetivo ganarlas, sea así, sea el torneo que sea. Entonces, eso le va a venir muy bien al grupo. Igual que también queremos llevarnos nuevamente en la liga, pero ahorita está la vuelta de la esquina de esta final contra Cruz Azul. La queremos, sí o sí. Contigo, desde antes de empezar el torneo no lo planteamos. Ahora estamos en la final y ahora hay que ir con todo por ese campeonato. Yo creo que es muy bueno para los mexicanos también que sean allá y por motivos personas no puedan venir a México a ver este tipo de partidos. Lo vimos también en la final de campeón de campeones con América, un estadio lleno. Lo vimos con América también en Houston, ahora que jugó también Cruz Azul con el Galaxy. Entonces, son importantes también para nuestros paisanos para que puedan ir a disfrutar de bonitos partidos. ¡Suscríbete al canal!